Peter hará una cita con el peligro. Ya está. Y que Dios nos ayude. Un arriesgado encuentro en donde cualquier cosa puede pasar. ¿Y Peter? ¿Decepcionado? Todo lo contrario. Es contigo con quien quiero hablar. No te pierdas. Al fondo hay sitio. Este viernes a las 8 y 30 de la noche en América. ¡Gracias!